Vive con nosotros la visita de las reliquias de San Juan Pablo II. Este próximo 3 de junio a la ciudad de Marinillo. Acompáñanos en la gran transmisión en directo a partir de las 11 de la mañana para radio y televisión a través de la red de canales Oriente TV y la red de emisoras Hacenred. Invita la diócesis de Sonson Rionés.